Lo estabais pidiendo, lo estabais deseando y aquí lo tenéis, las 50 excusas para cuando juegas al Call of Duty. Por la espalda, Trongo, que asco de peña, colega, que asco de peña, es que... ¿Quién coño me ha cambiado la sensibilidad? A una bala lo he dejado, a una bala. Venga, coño, hoy se me acaba la puta batería del mando, tío. Venga, es que en consola no se puede jugar, tío. ¡Coño! ¡Coño, se respaw meona en mi puta cara! Si es que no se cambia el respawn. ¡Coño, putos niños, ratas de mierda! Acaba un ratatouille en tu puta madre. Venga, los conecho a un player, Trongo. Bueno, es que es mi primera del día, o sea que... A menos yo no acabo en negativo como tú. Siempre en el mismo lado, tío. Siempre llevo... ¿Cómo esponjea, chaval? ¿Cómo esponjea el cabrón, tío? Se las chupa todas. Si es que el Heistore siempre me da a mí, tío. Si es que el Predator siempre me da a mí, tío. Si es que el Black Bear siempre me da a mí, tío. Si es que el ataque relámpago siempre me da a mí, tío. Si le he metido a Rafa, se entera que me estás contando, tío. ¡Que ya voy, coño! Joder, sé que me está distraiendo mi madre, tío. Que no sé qué dice de mi padre y no sé qué del ataque. Es que parece que las PMs son infinitas, tío. Si es que estaba jugando sin mi arma. Se evocó el sniper, tío, y al final... Ahora, ahora... Ah, tío, se tiene que llevar hack fijo. Es la MSMC, tío. Qué chetada, colega. ¿Pero cómo me matas si lo estaba esperando? Con Dolphin Dive. No, Tronco. ¡Oh, coño! A una, tío. A una de LvSat. ¿Para qué coño me pondré esta clase de mierda? Ah, tío, puta mierda de juego, tío. El próximo ni me lo compro, vamos. Ah, es que estoy jugando menos hasta que salga el Ghosts. Tronco, ¿tú qué clase llevas, tío? Venga, tío. Y me rebota el Tomahawk, colega. Y me rebota y me mata, Tronco. Vaya hack, tío. Este mapa es una mierda. Dejo de ser que se conocen todos. Nos pillan por todos lados. Puta mierda de Ono, tío. Puta mierda de Movistar, tío. Puta mierda de Yastel, tío. Puta mierda de Orange, tío. Puta mierda de Ano, que no tengo internet. Ay, que pares, cariño, que no. Anda a la mierda los Quick Scope. Ah, Tronco, estoy hasta la polla ya. Si es que era mejor el anterior, tío. ¡Qué falso, Tronco! ¡Qué falso este juego, tío! Ah, si es que van con la diamante, tío. Esos tienen que estar mapiciados. Pero si estás tuneado, tío. ¿Cómo me ha matado? Normal, tío. Si es que Willyrex. Pero qué guarro va con fantasma. Si es que yo soy más de Halo, tío. Si es que yo soy más de Play, tío. Es que esto se tiene que jugar con teclado. Si es que hace dos días que no juego, tío. Normal. ¿Qué pago, tío? Con el buscador de blancos, ¿sabes? Si es que no esponjeo nada, tío. No esponjeo ni una, tío. Eso en la no me lo hace, gilipollas. Si es que me parecen de cristal las paredes. Si es que me cuentas qué coño me estás diciendo, tío. Ese que se cree de óptico, ¿qué? Esos niños ratas, tío. Putos niños ratas. Putos niños ratas. Mamá, ¿has tocado tus mandos? Joder, es que si tú ni en sí. Si tú quieres te puedes suscribir. No hay ninguna cosa que me haga más feliz.